voy a darle bien para que se te vea la cara no mueves mucho la mesa porque para que no se vaya a caer el cel pero ahí está gente aquí un video más un video nuevo esta vez pues es un un video importante para nuestro canal personalmente también pues el día de hoy les traigo una entrevista con Sheila quien es Sheila pues ya la ya la he subido en el canal ya saben que yo subo sus videos como pues vivimos cerca pues no me costó trabajo para yo entrevistarme con ella en el canal en la lista de reproducción pueden encontrar sus videos la lista de reproducción tiene su nombre ahí la pueden ver y pues nada simplemente pues que la gente te conozca y pues a ver si encontramos alguien que te puede echar la mano que te puede ayudar para ver si si pues logras ser una persona importante en el mundo de la música pues ahora si Sheila para que para que la gente sepa de ti cual es tu nombre completo y cuantos años tienes mi nombre es Sheila de Icelomón Cobo y tengo nueve años ok nueve años pues bueno cuéntale a la gente lo que haces cuéntale cuéntale lo que has hecho tanto y pues todo me lo ponen mis profesores ok eh practicas ensayas como le haces para aprenderte las canciones pues ya les dije pues las buscas no si ok como fue que que te dio por cantar quien te dijo cantas bien hazlo o quien o quienes te te motivaron en pocas palabras eh mi profesora me dio tercer grado ah tu profesora te dio tercero si ok eh en general que tipo de música te gusta cantar tienes algún género preferido o cantas cualquier género pues mi preferido es el ranchero ranchero ok pero si cantas algún otro si si cantas otro género ok eh que dicen tus amigos y amigas de que cantas te apoyan o te critican o que que dicen ellos pues mi amiga mi recano ella este de ella me apoya me dice que canto bien que pues me dice que si que canto muy bien que si el arma no si y tus maestros que dicen de ti lo mismo también si te apoyan eh donde fue la primera vez que te presentaste para cantar así a un público a un grupo de personas ya pues fue en el en en la fecha de septiembre en las fiestas patrias aquí en el parque de aquí de Novara ajá ahí te invitaron o tú pediste la invitación para cantar ahí no me invitaron te invitaron ok eh en qué lugares has cantado donde te han invitado pues en tres valles aquí en Novara en las escuelas en varias escuelas no de aquí estuviste cantando ahí en tres valles en el día de muertos no me parece en el parque en el parque estuviste en el parque varias veces me invitaron ahí y de hecho también en una escuela ah ok ¿de ahí de tres valles? sí de ahí de tres valles se llama Adolfo López Mateo ah ok ¿sí es escuela primaria? sí sí porque aquí estuviste en tu escuela primaria 5 de febrero y estuviste en la otra escuela también o nada más en la tuya sí sí en las dos ah ok de lo relacionado con la Casa de la Cultura porque por ahí sabemos que estuviste yendo también a la Casa de la Cultura pues ahí este ¿cómo se llama? el profe Chanito me enseñó ahí me dijo que también cantaba muy bien y me me apoyó me dijo que me iba a llevar a los lugares por eso yo llegué al parque llegué a muchos lados ok la escuela ¿en qué año vas? ¿en qué grado estás cursando ahora? curso el cuarto grado de la en la escuela primaria 5 de febrero ¿verdad? sí ¿piensas continuar con tu sueño de cantar? ¿piensas ser una gran artista? sé que estás muy chica para preguntarte esto pero pues las personas que realizan lo que les apasiona pues difícilmente cambian sus decisiones en el futuro ajá pues sí voy a ser una gran artista bueno piensa eso si puedo lograr llegar sí ¿tienes más hermanos hermanas? sí tengo de hecho dos hermanos ok ¿son mayores que tú o menores que tú? sí son mayores son mayores ok ¿cómo se llaman tus hermanos? el mediano se llama Ángel Eduardo y el más grande se llama Miguel Ángel ok ¿y tus padres? ¿qué me cuentas de tus padres? tus padres mis padres se llaman mi madre se llama Josefina y mi papá se llama Miguel ok algún familiar que también le guste cantar o que toque algún instrumento musical pues yo saqué este género por mi abuelo tu voz ¿no? o sea a ti te dio por cantar por tu abuelo ajá por mi abuelo por tu abuelo por parte de tu mamá o de tu papá por parte de mi mamá ah de tu mamá cantaba entonces le gustaba cantar sí también de hecho a su familia también le gusta mucho cantar ah ok entonces ellos vienen como o sea tú vienes de familias de personas que les gusta cantar o sea ellos cantaron en su tiempo en su época a ellos les gustaba cantar también ¿no? ajá también les gustaba ah ok pues algo que tengas que decirle a nuestros suscriptores personas que quieran empezar a cantar que sueñen ser alguien importante en el mundo de la música como tú pues que no pierdan el miedo y que sigan luchando para que puedan ser también llegar a cantar como yo estoy cantando así también ser una gran persona también pues bueno gente con esto pues concluimos nuestra entrevista Sheila Dahi oficialmente la primera el Pitbull de Novara pues tiene el gusto de realizar esta entrevista antes de ser una super estrella esperamos realizar otra cuando cuando ya sea una estrella en el mundo después de la música pues nada Sheila simplemente saludar saludar a tus amigos tus conocidos pues quiero saludar a mi amiga Mildre Cano también ella pues a mi maestra que me ayudó también mucho a llegar a esto ¿cómo se llama tu maestra? mi maestra se llama Minerva Cobos Gómez ella fue la que me dio el tercer grado ok y a mi profe también Juan Carlos él también pues también me ayudó y dice que canto bien ok y al director de mi escuela no ¿cómo se llama tu director? se llama ya ni me acuerdo cómo se llama mi profe pero ahí va a salir ahí va a salir ok Sheila bueno pues con esto nos despedimos hasta luego vean siguen próximo video y estaremos pasando más tal vez sobre Sheila o si no en uno de estos videos estaremos pasando sus otros las otras partes a donde ha cantado donde ha ido y donde piensa ir donde la van a invitar y nos vemos luego que te iba a decir Sheila pues si entonces a los nueve años pero como o sea tú veías los karaokes o o te los ponía tu mamá o tú los buscabas no yo los buscaba tú los buscabas sí pero cuando empecé a cantar mi primera canción esa mi maestra nos hizo una una pista con una boca escribida toda y ahí yo la pudiese leer y la busqué en la música ahí en la tele y ya no saben practicarla o sea tú buscabas las pistas o sea tú buscabas como quien dice lo que tu maestra te decía ya tú lo buscabas en 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 YouTube pero o sea pero o sea o sea qué es lo que qué es lo que buscabas tú en qué es lo que buscabas lo que tu maestra te ponía o tú buscabas música no yo buscabas la que ella me ponía ok pero así así no has cantado otras canciones o sea nada más esas que te sabes ahorita sí nada más las que te sabes sí no te has querido aprender así canciones nuevas sí estoy buscando varias para aprendérmelas porque también bueno sé que falta pero para el 10 de mayo sí exactamente estuvo chido esa que cantaste de la de la la de este ahorita de Dios de Muertos la de la llorona la de la llorona estuvo chido ese video no lo pude conseguir porque este ya nada más este tu mamá me mandó un pedacito y en Facebook no está entonces no sé quién me pueda pasar ese video si conoces a alguien que lo tenga para yo subirlo no no aquí por la gente de Tres Valles lo grabaron en Tres Valles ¿verdad? lo conocemos hay que preguntarle al señor de la Casa de la Cultura para que nos diga a ver con quién lo podemos conseguir porque si ese fue el que me faltó nomás subí cuando este grabaste el de las dos canciones una de Pedrito Fernández y la otra creo que era el dominio público creo que la otra que todo el mundo lo puede cantar este ¿qué te iba a decir? ¿no te han invitado a otros lugares así? algo que te diga ahorita por ejemplo tu maestro alguien que te diga pues vamos a ir a tal lugar o vamos a ir a tal escuela no, no me he dicho nada ¿no te han dicho nada? no ¿pero qué te iba a decir? ¿sabes? yo te desde la vez pasada ¿te acuerdas cuando platicamos la vez pasada que te dije pues sabes que chilo vamos a subir tus videos si quieres los subimos a mi canal igual y si pues algún día genera alguna ganancia o que digas pues ya cantas más o menos pues ya sabes que pues eres mi hija todas las ganancias pues obviamente van a ser para ti igual pues los estados y eso que vayan apareciendo pues ya te los voy a hacer llegar pero este o sea es a lo que lo que yo te iba a decir o sea busca más canciones que aprendete más más canciones y vamos a ir este pues voy a tratar de ayudarte ahí también este vamos a buscar personas que que sepan escribir porque yo conozco unas personas ahí en el rancho que saben escribir canciones entonces este vamos a ver si nos hacen si nos componen una para que tú la adaptes con tu con tu voz o sea tu nombre y si hay personas ahí que tocan con guitarra entonces este voy a ver que puedo hacer ahí y si se hace algo pues yo te aviso y pues ya este porque si hay unas canciones de algunos artistas que en su tiempo eran jóvenes que te pueden servir porque este pues eran canciones de niños o canciones de niñas también y hay una que otra que otra canción mexicana que es de dominio público que también la puedes cantar o sea para para presentarte pues en lugares o si tú quieres ir a cantar a algún lugar pues ya o por ejemplo que vaya a cantar un tecladista o algo así y tú puedes pedir ahí la oportunidad o decirle al señor al presidente municipal decirle pues sabes qué denme la oportunidad y yo canto una primera unas canciones y ya pues después que se haga o al final para que pues ya también la gente te vaya conociendo y vaya diciendo no pues ella es Cheila o yo conozco a Cheila y así se va se va a ir dando y pues ya después ya después vas a ir pues la gente te va a conocer y te va a invitar porque ya vas a hacer más canciones pero tienes que que aprenderte más canciones o sea si tú tienes la oportunidad cada que puedas cada que puedas buscar las canciones nuevas y buscar canciones que tú puedas cantar o sea que no sean tan fuertes pero pues que tú sepas que tú te las puedas aprender igual yo te digo vamos a ver eso con esas personas en el rancho para ver si te pueden armar una canción a ver este a ver qué pasa porque si ellos tienen sus canciones ellos han escrito canciones ya tenía tiempo que no cantan pero o sea si cantan si los buscas para hacer unas mañanitas o para cantan luego en los eventos de la virgen en los ejidos ellos se van a cantar con guitarra entonces ellos tienen canciones propias y también y tengo familiares también que cantan obviamente algunos no pero o sea no cantan el mismo género unos cantan rat otros cantan rancheras otro señor que trae un mariachi y así gente así también o sea también tengo con las familias así entonces pues vamos a ver hay bastante moscos chichas sale chile chile chile